La Comisión de Organismos Descentralizados Entendiéramos que esto no es una campaña, esto no es un evento aislado, esto no es solamente algo que sale de improviso. Quiero comentarles que para mí el derecho que tiene una mujer es importante. Lo veo con mi madre, lo veo con mis hermanas, lo veo con mis hijas y ahora con mis nietas, ya que soy abuelo de ocho nietas y ahora visualizo como un mundo mejor para ellas. ¿Qué tengo en mente? Que la mujer tiene el derecho de ser feliz, que la mujer tiene el derecho de caminar por las calles segura, que la mujer tiene el derecho de educarse, que la mujer tiene el derecho de trabajar, que la mujer tiene el derecho de sociabilizar, que la mujer tiene el derecho de ser libre y de tener un bienestar general. Por eso, con el presidente Jesús Damián Corona y los regidores que me acompañan con CESIA, estamos trabajando para crear políticas públicas en el ayuntamiento para que la mujer tenga las mismas oportunidades que cualquier ser humano que las tiene y las merece. Vuelvo a ratificar y vuelvo a reiterar mi compromiso que tenemos como gobierno en esta administración, que trabajaremos, redoblaremos el esfuerzo porque las políticas públicas y las mujeres tengan todos los beneficios que conllevan aún a tener un México, un Estado y un Cuauhtla mejor. Gracias por su asistencia.